hola qué tal soy víctor endrino si eres suscriptor gracias por volver y si no a qué esperas bueno es inicio de 2020 no sé si recordáis que hace unos meses en verano de 2019 nos fuimos por barcelona a probar y a comprobar la velocidad de la cobertura 5g de telefonía móvil bueno los resultados fueron bastante decepcionantes así que nos propusimos repetir la prueba al principio de 2020 de acuerdo pues estamos en enero de 2020 y vamos a ver qué tal funciona esta vez a ver si realmente pues lo han mejorado o no lo han mejorado para hacer las pruebas tenemos un samsung galaxy s10 plus 5g que nos ha prestado samsung y bueno la primera de las pruebas va a ser aquí pues delante de la sede central de vodafone en barcelona para ver qué tal que digo yo que si ellos tienen la oficina aquí pues van a ser los primeros en tener cobertura 5g o siguen sin tener 5g sólo tienen 4g plus bueno yo le voy a hacer la prueba por si acaso para ver qué velocidades tienen de cobertura móvil en la sede de vodafone en barcelona que es un poco de risa porque me da unos entre 30 40 50 megas bueno de ahí no pasa porque eso lo tienen bueno solo que está muy bien porque ya en algunos pueblos de rurales les gustaría tenerlos pero sólo tienen 4g plus así que bueno nos vamos a ir un poco más hacia el centro a la plaza de las glorias que está a un kilómetro y medio aproximadamente de aquí y vamos a ver qué tal a ver si la cosa va mejorando bueno pues estamos en la plaza de las glorias es uno de los centros neurálgicos de barcelona en cuanto a tecnología se refiere aquí hay muchísimas empresas relacionadas con la tecnología y es normal que puede haber una buena conexión 5g al menos de punto de partida vamos a ver le damos al test de velocidad de speed test y luego probaremos con el de google de momento me está dando unas cifras muy buenas 460 470 500 megabits por segundo muy buenas cifras es algo que todavía no habíamos visto nunca porque si recordáis el antiguo test de velocidad de hace unos meses no llegaba 200 y 67 de subida caray y con el de google nos vamos a 300 megabits por segundo no llega es normal que haya tanta diferencia porque el test de velocidad de speed test se conecta al de vodafone al servidor de vodafone y el test de velocidad de google se conecta a otro servidor si la cobertura que estamos probando es la de vodafone es evidente que si te conectas directamente al propio servidor pues tengas mejor ancho de banda 241 bueno no está mal oye hemos tenido 500 megas de ancho de banda no está nada mal bueno pues estamos en la plaza cataluña el centro neurálgico de barcelona un centro donde hay muchas comunicaciones incluso hay un edificio de movistar bueno en este caso vamos a probar con vodafone vamos a ver aquí tenemos 5g vamos a probar primero el test de velocidad de spittest conectando buscando servidor etcétera un ping de 12 milisegundos y tenemos una velocidad de bueno superando los 300 megas 320 330 350 y 2 352 con unos 70 megas de subida parece que está bastante limitado los 70 megas y ahí tenemos un lindar que de ahí no pasa 72 de acuerdo vamos a probar el test de velocidad de google que ahora nos está dando 250 280 300 300 340 340 el test de velocidad de google se comporta bastante bien vamos a seguir probando bueno pues hemos venido ahora a un punto del paseo de gracia de barcelona donde si hay 5g teóricamente según el mapa de cobertura 5g de vodafone el problema es que bueno vamos a tener que poner el modo avión vamos a quitar el modo avión para que vuelva a buscar o a sondear a ver si hay cobertura 5g no la hay estamos en el paseo de gracia paseo de gracia con diagonal prácticamente es un sitio donde hay según el mapa de cobertura 5g de vodafone a cobertura hay 5g hay señal 5g pero aquí teóricamente pues tendría que poner un 5 y una g y no y no lo hay hay 4g plus o sea que de momento no vamos a poder hacer la prueba en esta localización de barcelona seguimos pues aquí seguimos con el samsung galaxy s 10 plus 5g es el terminal que nos está ayudando a realizar esta prueba esta segunda prueba en barcelona estamos en otro punto que según el mapa de cobertura 5g de vodafone tendría que tener 5g tendría que tener señal 5g pero desgraciadamente pues no vamos a poder realizar la prueba otra vez porque aunque pongamos el modo avión y lo quitemos nos sigue dando 4g plus pero no sé por qué no actualizan el mapa 5g en su página web ya que teóricamente es la tecnología más nueva y es la que más tendrían que mimar pero no lo están haciendo no sabemos exactamente por qué quizá porque todavía no está del todo desplegada y vender un producto que no funciona bien probablemente es contraproducente fijaos que desde que salió la velocidad 5g en verano del 2019 ahora estamos a principios de 2020 y hace bastante tiempo que ya han dejado de promocionar la conexión 5g bueno porque será bueno pues hemos hecho un alto en el camino dentro de nuestro viaje de nuestra ruta por barcelona probando el 5g porque nos hemos querido detener en este cruce de la calle balmes con roselló aquí estamos dentro del mapa de cobertura 5g de vodafone y fijaos en la prueba que vamos a hacer la hemos hecho antes fuera de cámara y ahora digo bueno esto creo que vale la pena mostrarlo vamos a ver cuánto nos da en este cruce de balmes con roselló ha cogido el servidor de vodafone y atención porque nos estamos acercando a casi 600 megas megabits por segundo hemos hecho 570 megabits por segundo en un teléfono móvil de subida sigue capado a 70 y poco 74 pero alucinando pepinillos estamos con los 570 megabits por segundo vamos a probar ahora el test de velocidad de google a ver qué nos dice 200 300 360 370 bueno aquí quizá llegar a los 400 pero no son los 570 del servidor de vodafone como tendría que ser lógico siempre pero no siempre pasa en este caso es el que da la mayor velocidad 570 megabits por segundo bueno pues hemos llegado a la última etapa estamos en la barceloneta en la fachada litoral de barcelona que teóricamente es donde tendría que haber más fluidez y más cantidad de cobertura 5g porque si os fijáis hay una gran mancha verde en todo lo que es el litoral y la costa de barcelona y por lo tanto vamos a ver cómo está la situación del 5g según la aplicación de speed test me dice que hay 5g de vodafone según el samsung galaxy s 10 plus 5g me dice que en su indicador me dice que hay 5g y vamos a comprobar cómo está de velocidad porque hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados bueno lo que me temía porque esta prueba ya la había hecho hace un par de días sin grabar ni nada y me estaba dando los mismos resultados de hecho no llega a 40 eso que quiere decir eso quiere decir que todavía hay algunos sitios de barcelona donde las antenas de telefonía móvil las que nos proporcionan la cobertura nos están dando un 5g fake un 5g falso que en realidad nos pone que es 5g pero no llega a las velocidades del 5g ni mucho menos de hecho nos está dando unas velocidades como de 3g o 4g y de ahí no pasamos vamos a ver la prueba de velocidad del test de google y veis que nos da unas velocidades ridículamente bajas y eso que nos está diciendo que tiene 5g vale pues todavía es algo incomprensible si en la mayoría de puntos que hemos probado hasta ahora nos está dando un 5g real con velocidades superiores a 500 megas todavía parece que hay algunas antenas de la ciudad que nos ofrecen 5g pero que en realidad no lo es y nos están todavía a estas alturas a principios de 2020 tomando el pelo con el 5g porque vamos esto esto es como para ir y devolver el teléfono móvil que has comprado vamos a repetir la prueba en verano de 2020 a ver si la cosa ha mejorado de momento entre verano de 2019 y principio de 2020 en estos seis meses que han pasado la cosa ha mejorado bastante en velocidades en la mayoría de puntos pero todavía hay algunas antenas donde el 5g es falso así que en verano de 2020 nos volvemos a ver repetiremos la prueba en los puntos donde habitualmente controlamos la velocidad para ver si por ejemplo en paseo de gracia y en la avenida diagonal con vía augusta tenemos 5g finalmente porque es que aunque el mapa diga al contrario nosotros nos encontramos que lo único que hay es 4g plus y de ahí no pasa y en la barceloneta nos dice que hay 5g pero en realidad las velocidades también demuestran que no es así así que nos vemos en el próximo vídeo si éste te ha gustado compártelo y suscríbete al canal por favor que nos ayudas mucho hasta la próxima